Aces a Millonarios, pero no a River. No, el ganador del Kini 6. Ay, por favor, ¿quién pudiera? Al menos compró la boleta en Gualeguaychú. Por eso, a ver, Xavi, contanos, ¿dónde estás vos? Hay que ayudarla. Hay que ayudarla, Gualeguaychú. Sí, hay que ayudarla siempre. Hola nuevamente, acá estamos, gente en el lugar de la suerte, sobre calle Mañasco, esquina Jaureche, agencia oficial 850. A esta agencia fue que vino la persona más afortunada, bueno, iba a decir de Gualeguaychú, pero puede ser que sea de otro lugar, puede ser que sea incluso de Uruguay, porque estamos muy cerquita del ingreso desde la República Oriental del Uruguay. No sabemos, pero sí sabemos que acá estuvo en este mismo espacio la persona que se ganó el Kini 6. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mati? ¿Cómo andas? ¿Vos bien? Te hay que ayudarla con el Kini 6. A ver, a ver si nos escucha bien, ahí está. Matías, ¿cómo estás? Todo bien, bien, bien acá, muy contento. Fue una noche muy eufórica. Bueno, me enteré anoche, fui a comer con amigos y me empezaron a llevar los mensajes. Los primeros mensajes pensé que era una cargada, porque una cosa así más vale, no te lo esperás. Pero bueno, empecé a buscar las redes sociales, me empezaron a felicitar a los colegas de acá de la zona, de Hualeguaychú. Y bueno, me hay más nervios todavía. Una cosa así no te la esperás nunca. ¿Qué tanto, qué tan seguido ha sucedido esto de que el Kini salga en Hualeguaychú? No, tengo entendido hace bastante, dos, cinco años, ya que el último Kini tengo entendido, si no mal recuerdo. No es muy frecuente, no es muy frecuente. ¿Y qué significa para usted como agenciero, económicamente? Y bueno, no sé, alguna gratificación también. Primero que nada, mucha alegría para lo que es para el apostador que se haya llevado este premio. Espero que lo disfrute. Y bueno, mucha alegría también por parte mía que yo digo que la gente apueste si tiene algunos pesitos o algo como para decir, bueno, apruebo esa suerte, quizás jugando un Kini el día de mañana sos millonario. Esto es así, es el azar, es el azar. Mucha gente dice, oh, nunca saco un Kini. Pero hoy en día sí, es difícil, pero te puede tocar, te puede tocar. ¿Y a quién le habrá tocado? ¿Qué se sabe? ¿Vino alguien a decir algo? ¿Lo podés contar vos? ¿Cómo se manejan en ese sentido? No, no, en ese sentido hasta ahora es una incógnita porque manejo Kini fijo yo acá, pero los vine a buscar enseguida anoche y bien me enteré a ver si estaba acá en esta agencia y no. No tuve novedades. Y bueno, si el apostador por ahí sabe que ganó, bueno, puede ir a cobrarlo a Paraná tranquilamente llevando la documentación correspondiente y en ese caso, si tiene dudas, puede venir a hablar conmigo acá. Pero no es necesario que venga a hablar con vos. Puede ir directamente a Paraná. Claro, no es necesario porque ya el intermediario de pago es el IAFA. ¿Cuánto dinero ganó? En total, el premio correspondiente es de 404 millones, le llevó a una retención de 112 millones. Así que eso es más o menos la diferencia que le sacarían por ley de impuesto al juego. ¿Y para vos, para acá, para la agencia, cuánto? El 1% del premio serían 4 millones más o menos. Más o menos le estimo ahí. ¿Qué pensás hacer con esos 4 millones? Por ahora no tengo nada en mente. Sé que hoy en día tener capaz una plata así, poder invertirlo. ¿Viste? Es decir, ir generando algo nuevo porque, ¿viste? Cómo está la situación del país, ¿viste? Se devalorizan mucho las cosas y, bueno, veremos. Hoy en día, si vos me preguntás ahora, no te sabría decir nada porque estoy como en blanco, ¿viste? No, todavía estás en shock. ¿Esto puede llegar a repercutir en mayor cantidad de ventas, que aumente la clientela, los apostadores que vengan a esta agencia? Sí, yo calculo que sí. Ojalá cada gente que viene, trato de brindarle esa energía positiva, de decir que algunos dicen, no, nunca saco nada. Les digo, estás jugando, estás participando, ya sea un quini, una quinela, tenete fe y así brindarle esa energía positiva que saque. ¿Eso sirvió? ¿Funcionó para alguien? ¿Sirvió? Sí, 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 más vale, más vale. Eso es lo que me gusta estar acá, me gusta lo que hago y poder transmitirle eso a la gente también. ¿Y a cuántos años hace que estás acá? Yo trabajo con mis, embarrancamos acá con mis viejos hace 20 años y en realidad que estoy a cargo yo solo hace 6 años, que emprendí yo solo, así que nada, encaminaremos esto a decir. Bueno, felicitaciones y bueno, esperemos que aparezca el apostador afortunado. Sí, 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 así que bueno, si lo está viendo ya sabe cómo es el tema, si está viendo acá la nota, así que puede venir a hablar conmigo o si no, tranquilamente puede llamar al IAFAS y comunicarse con ellos. Irán a hacer los trámites correspondientes. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Matías, gracias por recibirnos. Matías Benavento, acá el agenciero, agencia oficial, 580, acuérdense, sobre calle Mañasco en Gualeguaychú, bueno, el lugar de la buena suerte. ¡Qué boa! Muchas gracias, Adi. Un besito, Adi, saludos ahí. Adiós. Chau, chau. Nos vemos. Y al millonario que está por ahí. Pero que no, olvidate.